Si eres un youtuber pequeño pero quieres ser un youtuber exitoso como MrBeast, juega Germán entonces este video está diseñadamente para ti El primer paso es crear bases en tu canal y para esto vas a tener que personalizar tu propio canal con un banner y un logotipo que sea referente y sea relacionado al nicho que vas a emprender tu nombre del canal y luego vamos a empezar a hacer una investigación del tipo de las personas que en la cual tú te quieres orientar dependiendo de sus intereses Es ahí cuando una vez que tengamos completado el tipo de persona vamos a enfocarnos a escoger el nicho Esto nos va a ayudar a tener una audiencia comprometida con un tipo de contenido en específico que por ejemplo puedas hacer nichos de entretenimiento, de blogs, de viajes, de gaming En el paso número 2 está la investigación de los referentes Nos vamos a basar en el referente del nicho a la cual nosotros vamos a emprender y vamos a buscar los videos que sean más llamativos dentro de los últimos dos meses ya que si nos enfocamos en cuáles videos nos van a gustar a nosotros lo más probable es que cuando tú crees un video sobre eso las personas se van a fijar en lo mismo es ahí donde vamos a analizar el contenido el título, la descripción, las transiciones, las miniaturas y también los efectos visuales y también vamos a usar imágenes y videos referenciales o memes El tercer paso es inspirarse en el referente Inspírate en cómo quieres llegar a ser pero sin salirte de tu forma de ser sin salir de la autenticidad y este es el paso número 4 porque si tú eres auténtico y eres fiel a ti mismo más gente te va a seguir por quien eres y también por el contenido que haces las personas van a disfrutar de que creas un contenido relacionado muy diferente al resto porque todas las personas somos distintas en tu autenticidad y ser fiel a ti mismo te va a ayudar muchísimo a poder crear contenido y ser más cautivador con el contenido que le estás entregando a la gente cuando ya tengas todo previamente listo el título que vas a ocupar y la idea es hora de ir a la acción que es la edición te vas a poner en la cámara al frente y vas a pensar como si fuera tu amigo o tu hermano o tu hermana o tu novia o tu mamá o tu papá o tu perro y a esta persona les vamos a explicar como que si esa persona no supiera nada vamos a seguir estructurando siempre con un guión en mano pero tenemos dos opciones de hacer un guión la primera forma es crear un guión de pie a cabeza entonces esto nos va a ayudar a explicarnos tal cual como queremos y dándole énfasis en las palabras que sean más importantes y relevantes para la edición considerando que esta opción puede ser usada con un teléfono que está dentro de la aplicación de Catput y te va a ayudar a hablar y verte a la cámara al mismo tiempo y la segunda forma es crear puntos claves dentro del desarrollo hacer la introducción lo más corto posible y preciso yendo directo al grano con el contenido que quieres entregar y una conclusión bastante corta así que mientras te enfoques que estás hablando con tu amigo y un guión que esté bastante estructurado por tanto por conceptos estos conceptos nos van a ayudar a explicarnos a nosotros mismos si tenemos buena labia así que relájate, sonríe, piensa que estás pasando por un lindo proceso porque pasar por esta etapa es lo más bonito que puedes hacer y te va a ayudar a conseguir experiencias que en ningún otro lado vas a conseguir y cuando tengas listo el video ponte a editarlo con textos, miniaturas y cuando tengas listo la grabación tienes que cortar lo que no te sirve y así vas a tener una edición muchísimo mejor que el video anterior considerando siempre quitar los espacios pasivos y quitar las muletillas ya que esto no puede afectar a la retención quitando también como el E, el O, el M, el A, el M todo quítalo nosotros los vamos a adaptar al formato vertical para poder compartirlo en otras redes sociales tales como TikTok, los YouTube, en grupos de Facebook y en Instagram Reels paso 6, programar tus videos y publicarlos tienes que programarlos siempre una vez a la semana para empezar no estés 13 subiendo 2 o 3 videos a la semana porque la constancia siempre va a ser preferible tener un video a la semana que 3 videos mal editados y en esta edición nos vamos a enfocar en que la miniatura sea lo mejor posible y más parecido posible a las miniaturas de tu referente con las expresiones necesarias para darles énfasis a la emoción que quieres transmitirle de curiosidad, intriga, felicidad hay distintos tipos de emociones las cuales te puedes basar pero si tú vas a usar tu cara, que sea con tu cara ahora si no vas a usar tu cara entonces puedes ocupar expresiones de fotos referenciales para darle énfasis a la miniatura siempre inspírate en la curiosidad y en la intriga que quieres provocarle a la persona para que le des clic a tu video y lo más importante por favor no saturen la imagen menos es más y es en la edición donde tienes que invitar a la persona aunque invitarse a suscribir no es lo recomendable en un canal cuando estás recién comenzando coméntame en los comentarios que tipo de contenido ya estás haciendo busca grupos de facebook que tengan relación con tu nicho peor que puedes hacer es pedir sub por sub y a eso vamos cuando ya tengamos publicado en instagram, en tiktok y en youtube vamos a analizarlo cuando tu video tiene una retención en las vistas, en la tasa de clics si es que el valor es sobre 5.8 cuando es menor a 5.8 y tienes muy pocas vistas es porque tienes que mejorar el título o la miniatura cuando estás sobre 6 significa que estás teniendo un buen rendimiento en tu propio video y el segundo punto a analizar es la tasa de promedio de reproducciones si la retención es sobre 50 significa que estás teniendo un buen video pero si es sobre 60 es excelente el video estás ganando la lotería y lo más probable es que youtube vaya a promocionar a más personas tu video y pueda llegar a más audiencia pero si es bajo a 40 significa que tenemos que mejorar y analizar nuestro propio video siendo un mega culpa también cometí un error y vamos a analizar el video y puede sonar un poco fastidioso tener que analizar el video pero eso es esencial para poder crecer en youtube y anota todos los errores comunes que te están ocasionando una baja retención para que el próximo video mejores esta parte y puedas mejorar la retención el paso número 9 es reforzar lo aprendido y mejorarlo con esto vamos a tener que repasar los puntos que ya habíamos hablado en el video por ejemplo en mi caso es importante que ya tengas creado tus propias bases del canal y analizarlos para llegar a un mejoramiento a largo plazo así que si es que te gustó este video te voy a estar esperando en este otro